A nuestro paso por Coahuila en marzo del 2023 visitamos las dunas de Bilbao localizadas a 14 kilómetros al noreste del pueblo de Viesca. El sitio es un área natural protegida de 16 hectáreas pero sólo el 20% está destinada a actividades ecoturísticas y son los vecinos de la comunidad quienes se encargan de vigilar y proteger la zona. Estas enigmáticas dunas son el resultado de la erosión de las formaciones montañosas de los alrededores. Más información www.mesmerism.info El impactante desierto de finas arenas es producto de la erosión de los elementos naturales por el paso del tiempo. El clima en esta región es extremoso, la mayor parte del año con temperaturas promedio máximas de 35 grados y mínimas de 25 en el verano, de 18 grados máximas y 5 grados mínimas en el invierno. Por lo extremoso del clima es mejor visitarlas muy temprano o al atardecer. La vegetación en este municipio es la propia de zonas semidesérticas, existen grandes extensiones cubiertas de candelilla. En cuanto a su fauna, la uma exul es una lagartija que sólo se encuentra en este lugar, también hay otros animales propios del desierto como son víboras, culebras, correcaminos, halcones y coyotes. Esta es una de las tres zonas de dunas ubicadas en Coahuila. Este desierto de finas arenas producto de la erosión de los elementos naturales por el paso del tiempo, como ya lo mencionamos antes, tiene semejanza con los desiertos de Asia Menor, lo que la convierten en un lugar digno de visitarse. Gracias. 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 Las dunas de Bilbao se localizan a 65 km de Torreón, por lo que si visitas esta ciudad, no dejes de recorrer este increíble sitio. Gracias. 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 Gracias.